Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y nos encontramos en el maravilloso mundo de PKXD Y el día de hoy chicos, nuevo episodio, madre mía se ha laggeado esto más que la guiñita Así que nada chicos, el día de hoy tenemos un vídeo bastante picado Porque he descubierto el bug para lanzar al desfile de mascotas O sea, es una total locura, o sea, hola Así que chicos, dicho esto, reventad el vídeo con un paso de like Y muy importante, suscribiros para más episodios Dicho esto, bueno antes que nada chicos, vamos a darle comida a Tiburonzin Vale, porque, que pasa hoy, que se está laggeando esto más de lo normal Vamos a darle comidita a Tiburonzin A Tiburonzin, ahí está chicos, comiendo Tiburonzin Que bonillo es, o sea, mirarle Me lo como a pico Que no, que era broma, que no me lo voy a comer Pero si me lo pudiera comer de un bocado, lo haría De verdad, o sea, es que es tan lindo Felikín, pero no se come Loli Eh, lo sé hermano, no sé que estoy diciendo, la verdad El punto, vamos del tirón a hacer el bug Que es una total locura, o sea, es una locurota de la vida Ya está, no digo más Así que chicos, dicho esto, acompañarme en la aventura Del día de hoy, sí Vamos Vale Vamos que nos vamos Vale Buah chicos, es una locura Como se hace este bug, o sea, no me lo esperé O sea, locurota chicos De la vida Vamos, tenemos que entrar aquí Vale Luego Tenemos que entrar aquí Le damos en jugar Vale ¡No! Chicos, no ha servido el bug Porque No me he alcanzado a hacer algo, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar ganar esta ronda Rinosauronticos Buah chicos No me ha dado tiempo, ¿vale? Pero ya en la siguiente la hacemos, ¿vale? No pasa nada Tampoco pasa nada, hermanos No pasa nada Buah, se ha laguiado Y no sé si me ha valido el click, la verdad No sé si me ha valido un click, chicos O sea, si llego a perder Es porque no sé si me ha contado un click Básicamente, o sea, no por más Pero bueno, chicos Vamos allá ¡Ojo! 40 y yo puse Por uno O sea, lo dicho chicos Lo dicho, lo dicho, lo dicho O sea, he perdido básicamente Porque Por esto Porque, porque, porque Porque, porque, porque Porque chicos Se ha laguiado Y no me ha contado un click Básicamente ¡El punto! Vamos a hacer el bug, ¿vale? Le damos en jugar Y aquí Toca consentir a la mascota Me ha dado tiempo De consentirla Que sí No sé, chicos Es que faltando Dos, tres segundos Toca consentir a la mascota Sí, me ha dejado Me ha dejado Me ha dejado Creo, ¿eh? No, no me ha dejado, chicos No me ha dejado No me ha dejado, hermanos No me ha dejado Me cago en mi suerte Mil años No pasa nada No pasa nada Volvemos y entramos de nuevo, hermanos ¡Qué mala suerte! Vale, ahora sí Ahora sí tenemos tiempillos, chicos Faltando tres segundos Para que inicie la ronda Tenemos que consentir A nuestra mascota, ¿vale? Y eso hace que el juego se buguee Y te deje libre por el campo O sea, es una total pasada Lo sé, es una realidad Así que, hermanos Deseadme suerte Y poco más Vamos a saludar por aquí a esta persona Hola Vamos a saludarle Hola Hola Ahí está ¡No! Chicos, por ponerme a saludarle No he hecho el bug De verdad ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? De verdad, hermanos Me he distraído No hay que distraerse, ¿vale? Consejo del día Chicos, me he distraído De verdad ¡Qué mala suerte, chicos! ¡Qué mala suerte! Bueno, ya ahora sí 100% concentrado ¿Vale? A ver si puedo hacer el bug ya Porque, madre mía Vale, vamos allá, hermanos Vamos a esperar Faltan 33 segundos Bueno, eso se pasa rápido Y hay que estar preparados aquí Con nuestra mascota Que ahora tiene sed Madre mía Tíbronzin tiene sed, chicos Vale Yo creo que esperamos 100%, ¿vale? Vamos a esperar 100% 18 segundos Vale Tenemos que estar aquí al tanto Para consentir a nuestra mascota ¿Vale? Vale 11 segundacos Vale 8 Ojo Chicos, que se viene Madre mía No te pongas ahí, hija No te pongas ahí No te pongas ahí Vale Lo alcancé a consentir, chicos Lo alcancé a consentir Vale, vale, vale Creo que me buggeé Creo que me alcancé a buggear, chicos Estoy buggeado ¿Qué dices? Chicos, no se me ha buggeado, hermanos No se me ha buggeado F, F, F No me puedo mover, chicos No me puedo mover No me puedo mover Hasta luego Chicos, me estoy rayando bastante, ¿vale? No sé por qué no me ha buggeado Si me tenía que buggear, básicamente O sea, hola Vamos a darle agua a Tiburoncín, chicos Puede que eso tenga que ver algo No lo sé Pero, bueno, chicos No se ha buggeado, hermanos No se ha buggeado Y eso que lo estaba consentiendo justo cuando Cuando inició O sea, lo he hecho perfecto, ¿verdad? Pero, bueno, no pasa nada, chicos No pasa nada Lo seguiremos intentando, hermanos El que quiere, persiste Y el que persiste, alcanza Y el que alcanza, lo logra Bueno, ya me calmo Vale, Tiburoncín Tú toma agua, por favor Toma agua, toma agua No lo puedo creer, chicos Que se ha buggeado el juego Vale Uf, qué susto, de verdad Me asusté bastante Dije Hola, ¿qué tal? Si se buggea Me pongo un poco nervioso Más de lo que estoy ahora Qué drama Pase amor, hermanos Pase amor Vale, ahora sí que Tiburoncín ya ha bebido ¿Vale? Vamos del tirón O sea, del tirón A volver a intentar hacer el bug Madre mía Ojalá salga ahora, chicos Por favor Ojalá salga ahora No pido más Un mínimo de respeto Pido, de verdad O sea, de verdad Pido un mínimo de respeto Por el bugazo ¿Te imaginas que ahora PKXD haya corregido el error? ¿Te imaginas? No me gustaría, la verdad No me gustaría Porque quiero hacer el vídeo Para el vídeo ¡Uh! El vídeo para el vídeo Ojo El bug para el vídeo Vale Entramos aquí Venimos por acá Vale Y aquí Tenemos que esperar Y consentir a nuestra mascota Cuando sea la hora, hermanos Vale Tenemos que estar aquí Pendientes Lo soltamos Vale ¡Uh! Espero que esta vez Funcione, chicos Espero que esta vez Funcione Cien por cien ¿Vale? ¿Cómo estás? Dice Vamos a dar el amarillo Vale No quiero que me distraigas Por favor, Ichi Que estoy haciendo un bug Por favor Vale 15 segundos Ojo 13 Se viene, chicos Se viene Se viene, hermanos Se viene Se viene Se viene Vale ¡No te pongas ahí! Lo siento por el grito, chicos Es que se ha metido en el camino Ojalá me lo haya contado De verdad No lo puedo creer, chicos No me ha contado el bug De verdad, hermanos No me ha contado el bug No me lo puedo creer, chicos No me está saliendo Es que de verdad No sé por qué Chicos, es que justo Se me metió una persona Ahí en la cara Madre mía Qué rabia Y sigue metiéndose Qué pesada De verdad Dios O sea, de verdad, chicos Que prometo que a veces Me estresa un poco Porque, chicos Quiero hacer un bug Hace mil años Y la gente No me ha dejado directamente Por eso No pasa nada, chicos Aquí estamos Vale Que nadie se meta Que nadie se meta Por favor Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, consiguiente, Lu Vale, espero que ahora Me lo valga Por favor Vale, creo que Creo, creo, creo No, chicos No sé por qué No me lo está contando, chicos No sé O sea, no sé ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué no me bugueo? No me bugueo, chicos No me bugueo F, F ¿Será que arreglaron el bug O algo está pasando? Ya te digo yo que Ya te digo yo Que algo está pasando, chicos De verdad te lo digo O sea, de verdad te lo digo Nada, chicos Vamos a volverlo a intentar Vale El que persiste Cansar, hermanos No sé cuántos intentos Más tendré que hacer Pero bueno Se intentará, chicos Se intentará Vale Aprovechando que Tiburón Quiere que lo consienta Pues vamos a aprovechar Para hacer Cuando sea la hora Madre mía Qué gente más pesada De verdad Es que se ponen ahí Enfrente y todo Y no me dejan hacer el trugo Vale Consiéntelo, consiéntelo Vale Espero que me lo cuente Por favor Vale Ojo Vale Vale No No, chicos No 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 me ha dejado No me ha dejado O sea, de verdad De verdad, chicos De verdad Eh ¿Qué hago con mi vida, hermano? Porque no me está Ya Vale Kito acabo a bailar Kito acabo a bailar Soy tonto Que tocaba bailar Chicos Y yo no me enteraba Vale, vale, vale Que tocaba bailar Vale, vale Ahora sí Ahora sí Ya estamos buggeados ¿Vale? Estamos buggeados Estamos buggeados Vale, chicos No sabía yo el concepto De que tocaba bailar ¿Vale? Ahora ya podré Buggearme Chicos Sí Vale Siguiente rondilla Vamos a meternos En todo el desfile ¿Vale? Buah, chicos Ya me estaba rayando Yo bastante La verdad A ver, a ver A ver, flequín No me deja mover, chicos No me deja mover ahora No me deja mover, chicos No me deja mover Hola, que tal Justo ahora No me deja mover Qué guapo De verdad De verdad De verdad Qué mala suerte Estoy teniendo Vale, chicos Ya sabemos cómo hacerlo ¿Vale? Ya sabemos cómo hacerlo Ya sabemos cómo hacerlo Hay que aprovechar Que tiburón sin ¿Vale? Quiere que lo consienta Para volver a ser el bug ¿Vale? Se ha intentado otra vez, chicos Vale, vale Falta poco tiempo, chicos Falta poco tiempo Ven, 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 compadre Ven, ven, compadre Ojo Vale, lo consentimos ya Vamos Vale Vale Creo que ahora puede salir Muy flama La verdad Vamos Baila, baila, baila Y muévete Vale Lo tenemos ¡Sí! Dios ¿Qué es esta posición de ninja? Mirad, chicos O sea, me he buggeado Ahora soy un ninja Brutal, ¿eh? Madre mía Contar a los flequins Sí Eh, muy épico La verdad O sea Está muy épico el bug Pero madre mía Lo que me ha costado hacerlo Tenía que bailar Bro Eso me lo he descubierto Porque eso no lo sabía La verdad Pero bueno, chicos Ha estado muy flamilla A ver A ver si aparecemos aquí En la pantalla Ahí estamos ¿Qué pasa? Ahí estamos Bailando ¡Sí! Hasta llegué a pensar Que PKXD Había corregido el bug O sea Hola Ya nada PKXD no ha corregido el bug, chicos Y ya estaría, ¿no? Vale Lo malo es que no puedo seguir En las siguientes rondas ¿Vale? No puedo seguir en las siguientes rondas Así que Nada ¿Qué era? ¿Gatos? Buah, chicos No sé que estoy contando La verdad Yo estoy contando los gatillos ¿Vale? Pero está muy guapo Chicos La verdad Está muy chulo el bug Hay que admitirlo ¿Vale? Así que, chicos Ahí está Si eran gatillos ¿No? Eran gatillos Yo que conté ¡Olé! Ahí está mi niño bonito Ganando ¡Olé! Así que nada, chicos Poco más Vamos a reclamar Los premios ¿Vale? Vamos a reclamar Los premios Y poco más, chicos El bug funciona 100% Pero creo que la mascota Tiene que O sea, tiene que pedir Que la consientas ¿Vale? Para que funcione Pero bueno, chicos Me ha gustado bastante Efectivamente El bug funciona 100% Y vamos a consentir Porque se ha portado Muy bien, chicos Tío, bueno, sí Se ha portado Muy bien ¡Sí! Ahora Vamos a casa Para aceptar A las 5 personas Del día Que ya sabéis, chicos Un pedazo de like En este vídeo Para seguir aceptando 5 personas Por episodio O sea, es una total pasada Y... Mucha suerte, hermanos Porque elijo A las personas Totalmente al azar O sea, es una locura Así que, hermanos Mucha suerte Y vamos a iniciar A agregar a las 5 personas En la piscina ¡Sí! Vamos allá Let's go Vale, solicitudes Primer persona Sophie 2 Vale Segunda persona Abril Vale Tercer persona Spiderman Eh... Cuarta persona Ojo Super Tricillas Vale Y quinta persona Chicos Y no menos Importante Para, para, para Totalmente al azar Totalmente al azar Ahí está Señor Francis 98 Ahí está Así que nada, chicos Poco más Espero que les haya gustado Un montón del episodio Ya sabéis Un pedazo de like En este vídeo Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activa la campanita Seguirme en todas Las redes sociales Que están Por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerden que yo soy Feli King Chao, chao Chau Chau Gracias.